Este sábado 22 de septiembre, las autoridades encabezadas por José Daniel Algómeda Cortés, en conjunto del Comité Organizador, Princesas y la Reina Patricia Aislín Reyes Mendoza, realizaron el corte del listón inaugural de la Feria Regional Huejo Tzingo 2018. Además, dieron a conocer algunos de los diferentes atractivos, como la realización de un rodeo, presentaciones artísticas, área de stands, entre otras actividades. Y de manera general, Algómeda Cortés enfatizó que con el apoyo de toda la ciudadanía, la edición de esta feria va a ser mucho mejor. En honor a nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, agradezco ampliamente por la excelente organización que, como podemos observar, esta feria cuenta con áreas específicas, con una sábana histórica de primer nivel, que se presentará en el Teatro del Pueblo. Un atractivo sistema para la diversión de los juegos mecánicos. Además, el impresionante rodeo de feria y todos los atractivos que han sido programados para lograr satisfacer a quienes habitamos en este maravilloso municipio. Así como los amigos que nos visitan de otras ciudades. Pero estoy seguro que con la ayuda de toda la ciudadanía, esta feria va a ser mejor. Muchas gracias y disfruten de la feria. Por su parte, la digna y bella representante, Aislin Reyes, invitó a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de todas las actividades preparadas por el comité de feria. Yo les quiero agradecer a todos por estar aquí y les quiero invitar a que asistan a todos los días de la feria porque finalmente este es un evento para ustedes que se hizo con mucho amor y espero puedan disfrutar de todo esto. Muchas gracias, presidente y presidente del Comité, por brindarnos este espacio porque sin ustedes nada de esto sería posible. Se los agradezco mucho.